Muy bien, bienvenidos nuevamente al curso de Sistemática y Biogeografía de Peces Dulce Acuícola Suramericanos. En la tarde de hoy, primero de julio, vamos a estar asistiendo a la clase del profesor Tiago Carvalho, quien nos hablará sobre algunas familias del orden siluriformes, específicamente áride, aspredinide, auquenipteride y doradide. Profesor, esta grabación se está haciendo con autorización del profesor Tiago y de los participantes de la sesión. Bienvenidos todos, profesor, muchísimas gracias por estar aquí, por ofrecernos y compartirnos su conocimiento. Entonces, bueno, tiene la palabra. Listo, gracias Tatiana, gracias por la invitación, por el curso, para participar en el curso. Y mucho gusto estar acá hablando un poquito de los grupos que, algunos grupos que yo he trabajado, ¿no? Entonces, muy contento de compartir esta tarde con ustedes. Déjenme compartir mi presentación primero. Listo. Entonces, me cuenten, ¿ustedes están mirando la presentación? Sí, profesor, está muy bien. Bueno, entonces, antes de empezar, ¿no? Yo ya hice una presentación el primer día. Pero déjame contar un poquito de mi historia, un poquito más, ¿no? Entonces, yo he trabajado con muchos grupos de agua dulce en términos de sistemática y taxonomía, ¿no? Yo empecé a trabajar lá en la maestría con los loricáridos, ¿no? Entonces, fue el primer grupo que yo he tenido una experiencia, ¿no? Las cuchas. Después de mi doctorado cambié bastante, ¿no? Trabajé un poco, hice mi doctorado con Himnotformes, más específicamente con la familia Ramfiktide. Y después volví a los bagrecitos, que es un grupo que yo me gusta bastante, ¿no? Entonces, el último grupo que estoy trabajando ahora, básicamente el grupo que hay que describo, especies y propongo temas de cosas sobre filogenia, son la familia de los aspridinidos, ¿no? Entonces, además de los aspridinidos, yo voy a hablar sobre otras familias ahí que son más o menos cercanas ahí en términos de la filogenia, ¿no? Entonces, yo gustaría decir también que si caso tengo alguna duda en el español, ¿no? Soy de Brasil, más uno hablando portuñol para ustedes ahí. Entonces, si caso no tengo alguna duda, me escriben en el chat. Si hago una palabra, si hablo una palabra que ustedes no entiendan, me escriben en el chat, para, levanten la mano, preguntan, ¿no? La idea es que intentamos hacer la clase un poquito más dinámica, ¿no? Y a veces estas dudas son interesantes y que pueden ser, son interesantes porque pueden ser dudas de otras personas también. Yo planeé con Vinicius, yo creo que Vinicius demora ahí más o menos 35 minutos por ahí hablando sobre los cetóxidos. Y yo voy a intentar ir un poquito antes ahí para no invadir la parte de Vinicius, ¿no? Entonces, quizás hacemos también una pausa en la mitad, ¿listo? Bueno, entonces voy a parar de compartir mi cámara, ya que ya me conocen, y voy para las diapositivas, ¿no? Además de esto, si la internet se queda mala, ¿no? Si se queda despacio o algo, me avisa también, porque yo intento cambiar la internet acá y mejorar. ¿Listo? Bueno, entonces empiezo preguntando para ustedes, ¿no? Ustedes en la mañana, yo creo que ya vieron una introducción general de peces, ¿no? No sé cuánto a ustedes les hablaron de siluriformes, ya tuvieron una introducción sobre los siluriformes, yo no pude participar en la clase de mañana. Entonces, me cuente, alguien me cuente, yo, ¿qué ustedes miraron en la clase de la mañana sobre estos grupos? ¿Miraron algo? Profesor, sí, estuvimos en la clase con el profesor Vinicius y él nos habló un poco sobre los siluriformes en general y sobre las familias nematogénide y tricomícteride. Ok, entonces una introducción básica ustedes tienen, ¿no? Yo empiezo mi clase de hoy mostrando esta diapositiva ahí que muestra un poco de la diversidad de los siluriformes, de los vagres, ¿no? Entonces, pueden ver varios grupos ahí, algunos ustedes ya miraron la clase de mañana, ¿no? Y esto es una pantalla ahí asociada a un proyecto bastante grande que tuve a unos años atrás, yo creo que más o menos entre 2004 y 2008, por ahí, ¿no? Que fue un proyecto llamado de All Cat Fish and Fish Inventory, ¿no? Es un proyecto americano, ¿no? Pero que ayudó a muchas personas a estudiar en siluriformes, ¿no? La idea del proyecto era un proyecto global de biodiversidad ahí, apoyado por la National Science Foundation de Estados Unidos, ¿no? Y la idea de este proyecto era describir toda la diversidad de los siluriformes durante este periodo. Obviamente, con una gran diversidad no lograron esto, pero sí, muchas especies fueron descritas en estos años del proyecto, ¿no? Y muchos de los conocimientos que tenemos de este grupo vienen también de este proyecto, que fue un proyecto bastante interesante ahí, ¿no? Este proyecto trazía un eslogan ahí, una frase que decía algo más o menos así en inglés, ¿no? Que cualquier maldito tonto conoce un bagger, ¿no? Porque yo creo que porque los baggers o los siluriformes en general son un grupo fácil de identificar, pero dentro de los siluriformes hay una diversidad tan grande y a veces las especies son muy parecidas que no es tan sencillo así, ¿no? Y este eslogan saió de este trabajo de, esto era un herpetólogo de Florida, creo, Archie Carr, ¿no? Que publicó en esta revista, que era una revista ahí más o menos, era una revista de chismes ahí sobre, no, chismes no, chistes, de chistes sobre la fauna de, sobre la fauna en general sobre herpetología e ictología, ¿no? Que se llamaba, que se llamó DOPEA, mucho tiempo atrás, ¿no? Y uno de los artículos en esta DOPEA que salió fue una clave de identificación sobre los peces de este municipio acá en Florida, ¿no? Entonces, ahí viene el chiste, ¿no? Y una de las etapas de la clave de identificación tenía esta pregunta, ¿no? Para identificar baggers, ¿no? Un paso era que las especies son difíciles de coger, son adaptadas a hacer nodos y tiene un formato de anguila, ¿no? Entonces, esto iba para siete, que son los anguiliformes, ¿no? Nada que ver. Pero el otro paso de los baggers, ¿no? Tenía ahí que, no como encima descrito, las espinas son peligrosas, ¿no? Las espinas pectorales, parece un catfish, un bagre, y en facto es un bagre, ¿no? Entonces, tenía además asociado esto a esta frase, ¿no? Que cualquier tonto reconoce un bagre, ¿no? Entonces, esto ahí ejemplifica un poco cómo es fácil reconocer un celluliforme. Pero tiene el tema también que dentro de los celluliformes, a veces no es tan fácil reconocer estos grupos, ¿no? Entonces, en la clase de hoy, yo gustaría de hablar sobre estas familias que Tatiana mencionó. Y básicamente yo hablo un poquito ahí sobre, ¿no? Como tengo el tema, podría hablar mucho más sobre cada uno de estos grupos, ¿no? Pero básicamente como el tema es corto, ¿no? Yo intento hablar un poco de características ahí, ¿no? Principales características para identificación y algunas cosas de ecología, ¿no? Yo creo que a veces es interesante, ustedes van a tener tanta información en este curso, que a veces es interesante tener alguna información más comportamental, más ecológica, más evolutiva, que a veces se queda más fácil para ustedes asociar con estos grupos, ¿no? Ya que la información va a ser mucha, ¿no? Yo voy a hablar también sobre aspectos de filogenia y la clasificación derivada de estas filogenias, ¿no? Entonces, contrastar ahí hipótesis morfológicas con hipótesis moleculares que tenemos para cada uno de estos grupos. Diversidad ahí en términos de número, géneros, especies. Y si al final me sobra tiempo, yo tengo una presentación de un trabajo de biografía que yo hice para las familias Aspredinide, Aucnipteride y Doradide, ¿no? Yo presenté este trabajo en un congreso de la Sociedad Americana de Ecteología y Herpetología hace unos años y nunca, este trabajo nunca fue para adelante, ¿no? Pero es interesante, es una análisis biografica que yo hice utilizando estas análisis, ¿no? Entonces, ya que el curso es de sistemática biografía, quizás si yo tenga tiempo, en el final yo pueda hablar un poquito sobre la biografía, ¿no? De estos grupos. Tranquilo, les pregunto, ¿cómo están escuchando? ¿El español está bien? ¿Cómo les va? Antes de seguir. Está muy bien, profe. Se entiende. Sí, perfecto. Sí, gracias. Bueno, entonces, algún aspecto de siluriformes, ¿no? Yo creo que esto ya miraron en la mañana, ¿no? Y entonces, esta es una filogenía general ahí de los grupos grandes ahí de siluriformes que presentó Sullivan ahí en este trabajo de 2006, usando estos dos genes nucleares, RAG1 y RAG2, ¿no? Este trabajo básicamente identifica grupos ahí grandes, ¿no? Básicamente, casi como las relaciones entre familias de los siluriformes, ¿no? Y proponen estos subgrupos dentro de siluriformes, ¿no? Que serían básicamente las subordens, ¿no? Entonces, tenemos este grande grupo, lauricarioide, que ya es hablado, ya han hablado en la mañana, ¿no? Hay además un grupo pequeñito acá en América del Sur, que es la familia Diplomistide, ¿no? Entonces, esto tendría que ser, no sé, Diplomistide, algo así, ¿no? También tener un nombre de suborden, ¿no? Y ustedes miran acá que cada grupo tiene colores acá que asignan a la ubicación, ¿no? Dónde vienen estos grupos, ¿no? Entonces, Diplomistide es un grupo pequeño ahí que tiene seis, creo que unas seis especies ahí en Chile y Argentina, ¿no? Que es el grupo hermano de este grupo grande que tiene, yo creo que, gran parte de la diversidad de siluriformes. Que es el grupo que son, que estas familias pertenecen, que vamos a hablar hoy, pertenecen a este grupo siluroide, ¿listo? Entonces, abrindo esta parte de este cladograma, abrindo este grupo monofiléptico llamado de siluroide, podemos mirar un montón de familias ahí dentro de siluroide, ¿no? Entonces, para hoy yo gustaría de hablar sobre este grupo, que es básicamente un grupo marino, a veces de agua dulce y estuarinas, que es a Arieide, ¿listo? Y en otra parte de mi charla voy a hablar sobre este otro grupo que es formado por Alquinipteride, Doradide y Masasperidinide, que también es un grupo monofiléptico, ¿no? Vinicius queda responsable por esta familia Kaui de Cetopsilio, ¿no? Bueno, ustedes miran que no hay una, en la filogenia de Sullivan, en el trabajo de Sullivan, no hay una resolución en las relaciones entre estos grandes grupos, ¿no? Vemos que básicamente la base de siluroide tenía una politomía, ¿no? Esto es muy, por los genes que tenía, es una cosa muy difícil de resolver, ¿no? Pero hay algunas análisis que sugieren que este grupo que yo voy a hablar hoy, Asperidinide y Masdoradide, es grupo hermano de los demás, de los demás bagres sulamericanos acá. Ah, no, Cetopsilio no, de este grupo acá que se llama Pimelodoida, ¿ok? Entonces hay un poquito ahí de información que sugiere que estos dos grupos Asperidinide y Masdoradide son grupos hermanos de este grupo Pimelodoida. Entonces ustedes miran ahí que los grupos monofilépticos más o menos se relacionan con los continentes, con las áreas, ¿no? Entonces tenemos grupos monofilépticos que son compostos por especies que pertenecen a una de estas grandes áreas, ¿no? Entonces, básicamente Suramérica forma casi que un grupo monofiléptico ahí, con la excepción de Cetopsilio, ¿no? Y tenemos otras áreas que también se apresentan así, ¿no? Grande parte de los suloriformes africanos forman un grupo monofiléptico acá también, ¿no? Que Sullivan llamó ahí de Big Africa, ¿no? Entonces, más o menos ahí los grupos corresponden, los grupos monofilépticos corresponden a estas grandes áreas continentales. Bueno, entonces empezamos por Aride. Aride es esta familia acá que es grupo hermano de Ankaride, que es una familia de aguas dulces en Madagascar, ¿no? Básicamente la única familia endémica de Madagascar, ¿no? Esta parte de África, ¿no? Los bagras, como ustedes ya saben, gran parte son especies de aguas dulces, pero hay dos grupitos, pelo menos, que invadieron, que parecen tener invadido las aguas marinas, ¿no? Estas son, esta familia Plotocida, que son básicamente especies o marinas o estuarinas, a veces algunas de aguas dulces, que se quedan en Australia, en el sureste asiático, ¿no? Ahí entre el Océano Índico y Pacífico, en la parte del Pacífico, y otro grupo ahí que se llama, otra familia que también tiene casi exclusivamente representantes marinas, de los vagas marinos, que es la familia Aride, que tiene representantes en casi todo cosmopolita, en casi todo globo, ¿no? Bueno, entonces, como un poquito sobre la familia Aride, ¿no? Entonces, la diversidad es una diversidad importante, 153 especies, ¿no? Y esto está dividido en 30 géneros, ¿no? Entonces, conocemos ahí 30 géneros de Aride, ¿no? En general, en términos de Arta, ¿no? Habitan ahí las regiones costeras, las costas, los, a veces los estuarios, y la parte baja de los ríos, ¿no? Aride es básicamente un grupo casi, ¿no? No se ve Aride en partes altas, por ejemplo, de las cuentas, ¿no? Entonces, si uno empieza a subir la cuenta amazónica, por ejemplo, los Arides empiezan a desaparecer, ¿no? Entonces, básicamente, casi que toda su diversidad se queda en esta parte más cerca del estuario, ¿no? Es un grupo que varía bastante en términos de tamaño, ahí, de entre 30 y 120 centímetros, ¿no? Hay algunos bagres bastante grandes, ¿no? Entonces, por esto también algunas especies tienen un interés comercial bastante fuerte, ¿no? En la fós del río Amazonas, en Brasil, se ve muchos bagres siendo vendidos en los mercados, ¿no? Tienen una importancia comercial grande, ¿no? Y una de las características interesantes que puede identificar estos bagres es esta forma única de los osos del cráneo, ¿no? Entonces, este es un cráneo de Aridio visto por la vista ventral, esta es la parte anterior, el hocico, esta es la parte posterior de la cabeza, ¿no? Y algunos de estos huesos forman ahí una figura parecida a un hombre y una cruz, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Los cráneos de peces muertos son encontrados ahí en las playas, ahí, y las personas asocian esto con la imagen de Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, podemos ver que algunos huesos forman esta, tienen este formato de cruz ahí. Y otra característica interesante ecológica de los aridos es que los machos, ellos tienen algo, un poquito de morfismo sexual ahí, y los machos practican lo que llamamos de incubación oral de los huevos, ¿no? Entonces, los huevos antes de los alevines eclodir ahí, por un tiempo son cargados ahí por los machos, ¿no? Las hembras no hacen esto, ¿no? Entonces, este tiene este tipo de protección ahí, ¿no? Este tipo de cuidado parental que es bastante interesante en estos padres, ¿no? Hasta las formas de las placas orales, ¿no? Esas son placas de dientes que los bagres tienen dentro, en la parte de dentro de la boca, son diferentes entre machos y hembras, ¿no? Entonces, también asociado a este fato de cargar los huevos, ¿no? Y estas placas también son bastante importantes para identificar especies. Entonces, tiene un componente taxonómico ahí, ¿no? Entonces, uno se puede identificar ahí géneros, especies, usando el formato de estas placas dentro de la boca, ¿no? Obviamente, teniendo en cuenta ahí el demorotismo sexual también, ¿ok? Bueno, yo, esta es la distribución. Entonces, tenemos dos grandes subfamilias ahí en los aridos, ¿no? Una subfamilia un poquito más pequeña, con menos especies, que básicamente tiene un... Yo creo que una especie representante solo en la costa del Pacífico, acá en la costa de Perú, quizás, en la parte de Ecuador, y otras especies en la porción sur de África, que es la familia Galechini, ¿listo? Y el grupo hermano de Galechini, la familia Ariini, es casi como cosmopolita, ¿no? Básicamente, en todos los mares tropicales se encuentran representantes, principalmente en esta región costera, se encuentran representantes de Ariini. ¿Listo? Esto es una filogenía, ¿no? De Betancur ahí. Yo creo que ustedes ya vieron bastante sobre Betancur en términos de filogenía de grandes grupos de peces y clasificación. Pero Ricardo Betancur también trabajó en... Yo creo que hizo su doctorado ahí con los aridos y contribuciones importantes para la sistemática del grupo, ¿no? Entonces, divide ahí la familia en estas dos ordens, dos subfamilias, Galechini y Ariini, y podemos ver más una vez que los grupos más o menos, los grupos monofiléticos dentro de Ariini, por ejemplo, más o menos se configuran ahí por regiones, por regiones del globo, por asociados ahí a las aguas costeras del globo, ¿no? Entonces, básicamente, todos los Arines del Nuevo Mundo, ¿no? De las Américas, o sea, tanto América Sur como el Norte, están en estos dos grandes clados acá de Arini, ¿no? Entonces, diversos géneros ahí representados, ¿no? Otra cosa interesante que podemos ver en esta filogenia es esta clasificación y entender un poco de la evolución de estas características y estas diferencias ahí entre espécies que habitan aguas dulces y espécies que son o marinas o estuarinas, ¿listo? Entonces, tenemos codificado en esta filogenia cada una de estas características, ¿no? Si son exclusivas de aguas dulces o si son encontradas en el ambiente marino y estuarinas, y podemos hablar un poco sobre la evolución de estos grupos, ¿no? Entonces, con esto yo pergunto a ustedes, ¿no? Si uno intenta examinar la condición ancestral de esta familia, si uno está interesado en saber si es de, si fue, digamos, el ancestro común de toda esta familia fue de agua dulce o fue marino, ¿o qué este cladograma, o qué esta filogenia nos podría decir sobre esto? ¿Cuál sería esta condición? ¿Alguna? ¿Alguien quiere responder? ¿Qué les parece? Las condiciones están acá, ¿no? Este azul más suave acá es agua dulce y los negros son... son marinos. ¿Cuál sería la condición del ancestral acá? ¿Alguien? ¿Alguien? Por acá en el chat dicen que es marino. Ah, listo. Yo... Qué pena. Yo no veo el chat. Sí. Tatiana, ¿me ayudas siempre con el chat? ¿Alguien salga algo? Sí, profe, por acá el participante Enrique dice que es marino y también tiene una pregunta. Él dice, profe, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos subfamilias de árida? Diferencias morfológicas. Gracias. Enrique, yo en realidad no sabería decir esto. Yo no sabería cuáles son las diferencias diagnósticas de estas dos familias. Pero es una cosa que yo puedo mirar y compartir en la próxima clase que tenemos. Es una cosa que yo voy a mirar. Esta es una filogénia basada en dados moleculares. Entonces, yo creo que ahí no están implícitas las... Si hay morfologías que también soporten estos dos grupos, ¿no? Pero toca... Yo miro esto y yo puedo traerlo en la próxima clase. Y en cuestión de la pregunta, ¿no? Sí, probablemente el ancestral acá fue marino, ¿no? Entonces, tenemos... Esto es interesante, ¿no? Porque si todos los siloiformes son de agua dulce y los arides son marinos, casi todos, ¿no? En algún momento hubo esta transición entre ambiente de agua dulce para el ambiente marino. Y la familia básicamente se diversificó en este ambiente marino. Pero después, como podemos ver en esta filogénia acá, tenemos varias invasiones al ambiente de agua dulce. Entonces, cada grupito de esos representa una invasión independiente del ambiente de agua dulce por parte de los bagres marinos. De estos ancestrales marinos, ¿no? Podemos ver que es bastante interesante, ¿no? La región de Australia tiene grandes... Australia y Nueva Guinea, ¿no? Tiene grandes diversificaciones de bagres, ¿no? Agres y ambientes de agua dulce, ¿no? Que no podemos ver tanto en estos ambientes del Nuevo Mundo, en las Américas, ¿no? Quizás también en términos de competencia, ¿no? Acá en Australia la diversidad en ambientes de agua dulce es mucho pequeña comparado con la diversidad en las Américas, ¿no? Entonces, uno cuando entra en aguas dulces en Australia, tú no tienes tanta competencia como tendría en ambientes de agua dulce en la región neotropical, ¿no? Entonces, quizás esto también puede estar asociado a esta facilidad de diversificación, ¿no? ¿Listo? ¿Otras preguntas? Tatiana, ¿me ayudas si hay algo? Por ahora no, profe, puede continuar. Listo, entonces esto es lo que tenía para hablar aspectos de Ariri, ¿no? Bueno, seguimos acá entonces hablando sobre el resto de los ciluriformes, ¿no? Entonces, como había dicho, dentro de este ciloroide, dentro de esta suborden, hay algún sinal genético ahí, ya en el trabajo de Sullivan, pero una filogenia que salió después de todos los cilofísicos, también sugiere esto, que todos los ciluroides, desculpe, que todos los ciloroides en Sudamérica, menos, obviamente menos los cetopsidios, forman un grupo monofletico, ¿no? Entonces, tendrían esta superfamilia pymelodoidea, ¿no? Como grupo hermano de los peces que yo voy a hablar hoy, ¿no? Que es básicamente una otra superfamilia doradoidea, que es alquinepterida y más aspridinidae, y más a familia aspridinidae, ¿no? Podríamos quizás llamar todo esto de doradoide, ¿no? Ya que es un grupo monofletico, podríamos decir ahí que los aspridinidos hacen parte de los doradoides, ¿no? Esa sería otra opción ahí para esta clasificación, ¿no? Pero entonces, solo para tener en cuenta que este grupo que voy a hablar hoy, ¿no? Las demás familias tienen suporte ahí en términos moleculares y algunas filogenías morfológicas también que forman un grupo monofletico. Bueno, empezamos por los aspridinidos, que es el grupo que yo conozco más de estos, ¿no? Que yo he trabajado más, ¿no? Entonces, es un grupo muy interesante, muy, digamos, muy, digamos, extraño, así, ¿no? Como vemos en esta figura, ¿no? Entonces, alguna de las características que podemos ver ahí es el cuerpo bastante aplastrado, ¿no? Entonces, no tiene especies muy altas, ¿no? Las aberturas, las hendiduras branquiales son bastante pequeñitas y localizadas en la región ventral del cuerpo, ¿no? Entonces, algo a veces parecido con un loricariño, ¿no? Que tiene las aperturas, las hendiduras branquiales bastante pequeñitas ahí. Estas especies no tienen aleta adiposa, ¿no? Eso no es una aleta adiposa en esta región. Esos son los huesos, son las espinas neurales de las vértebras, ¿no? Que están acá, pero no es una aleta adiposa, ¿no? Como los otros doradóide tienen, ¿no? Y además podemos fácilmente identificar por estas series de tubérculos débiles, ¿no? Estos son tubérculos que crecen en la piel que están presentes ahí en los asfredinilis, ¿no? Que es otra característica, ¿no? Son en general peces bastante oscuros, ¿no? Tienen una camuflaje ahí bastante oscura. Algunas especies solamente presentan ahí bandas claras, mezclando con bandas oscuras, ¿no? Pero en general son peces bastante negros, ¿no? Y tienen algunas características bastante extrañas también. Como, por ejemplo, estas especies trocan la piel, ¿no? El cambian, cambian la piel, ¿no? Entonces, por veces, más prevenido, cambian esta parte externa de la piel, ¿no? Entonces, estos peces posizan esta característica, ¿no? Ellos se movimentan también por una cosa que llamamos propulsión. No sé, no sabría cómo se dice, jato. En inglés es jet propulsion, como un avión, una proporción de un avión. Entonces, ellos ponen la agua para dentro de la boca y a través de las hendiduras pequeñitas expulsan la agua como una bomba bastante fuerte. Y por eso pueden se movimentar, hacer pequeños movimientos sin, digamos así, sin movimentar las aletas. Entonces, es un grupo bastante extraño, que posee algunas características bastante interesantes. ¿Listo? Bueno, si me quedo hablando, voy a quedar aprendido, voy a quedar hablando toda la tarde. Entonces, yo paso, ¿no? Entonces, un poquito, no es un grupo muy diverso, ahí, cerca de 50 especies y distribuido en 13 géneros, ¿no? Hay algunos géneros más largos, ¿no? Como podemos ver en esta figura, ¿no? Con bastantes rayos en la aleta anal, ¿no? Son los codos conocidos Aspredinini, ¿no? La subfamilia Aspredinini o la tribu Aspredinini, ¿no? Que son peces bastante característicos, ahí, por esta colita larga, ¿no? Y también bastante característicos por su hábitat, ¿no? Tienen otros grupos que tienen placas dérmicas, cobrindo la... Tienen algunas placas dérmicas laterales aquí, cobrindo el cuerpo, ¿no? Que son la familia Oplomizontile, ¿no? Entonces, son peces en general bastante pequeños, con tamaños bastante pequeños, ¿no? Es otro grupo interesante ahí, ¿no? Y como estos peces en general son bastante aplastrados, tienen la porción del escudo cefálico bastante grande, y una colita larga, ¿no? Ellos recibieron este nombre, este nombre en inglés, ¿no? Este nombre común de banjo. Banjo, en inglés se llama banjo catfish, ¿no? En algunos sitios de acaná, en América del Sur, se usa la palabra, no sé, guitarrero, por ejemplo, para llamar a estos peces, ¿no? Entonces, por tener esta apariencia, ¿no? Un escudo cefálico grande y una colita larga, ¿no? Entonces, por eso reciben este nombre común de banjo catfish, ¿no? Bagre, bagre banjo, ¿listo? En términos de actas, son conocidos en una grande variedad de actas, ¿no? Muchas especies son conocidas de estos ambientes con poco movimiento de agua, quebradas ahí con agua bastante parada, pero algunas pueden ser colectadas en ríos con corrientes más fuertes, ¿no? Algunos oplomizontini, por ejemplo, se encuentran en estos ríos ahí de piedra, ahí con corrientes más fuertes. Es un ambiente un poco más, bastante más raro para este grupo, ¿no? Muchas especies viven en canales de ríos profundos, ¿no? Como el género Xiliphos, ¿no? Entonces, en general se colectan estas especies por hacer arrastre de fondo, de hondo, ¿no? Con redes de arrastre de hondo, ¿no? Es muy difícil colectar estas especies en las orillas. Y por esto mismo, a veces, son especies muy difíciles de encontrar en museos. Son bastante raras en museos, ¿no? Quizás ahí asociado a este hábitat, que es a un poco conocido, que son los canales profundos de ríos, ¿no? A veces, estos canales pueden llegar a profundidades bastante grandes, ¿no? En el río Amazonas hay puntos ahí que pasan los 100 metros, ¿no? Entonces, un ecosistema, un hábitat bastante diferente de los demás. Y un grupo monofiléctrico pequeñito, ahí también es conocido de estuarios, ¿no? Es un poco más raro ahí tener especies de bagres, de grupos de agua dulce, como la familia Alfredi, y en hábitats como este, ¿no? Hábitats estuarinos o hasta un poco marinos, ¿no? Pero el grupito, las especies de cola larga que yo presenté antes, ¿no? Son conocidas de estos ambientes estuarios. Un poco de la distribución, entonces, los aspirinos son conocidos de casi toda América del Sur, ¿no? No hay especies en esta parte más costera de Brasil, acá, ¿no? Desde el río Grande del Sur, esto es la Laguna de los Patos, ¿no? Hasta el noroeste, no se conocen especies ahí de este grupo, ¿no? Y también, como podemos ver acá en la región transandina, también hay representantes de esta familia. Un poquito de la diversidad en términos de la ecoregión, entonces, como es bastante común en otros grupos, también podemos ver que gran parte de la diversidad, gran parte de la riqueza de especies se encuentra en la parte de la Amazonas, ¿no? En la parte más western, más occidental, ¿no? La parte más occidental de la cuenca del Amazonas, ¿no? Es una gran parte de las especies, y algunas otras regiones son importantes también, como el Esequibo, el Río Negro, tiene una diversidad bastante importante, el Orinoco también, ¿no? Como se pasa en otros grupos, podemos ver que la diversidad no es muy grande en la parte transandina, ¿no? La cuenca del Maracaibo tiene un poquito más de especies, ¿no? Pero el Magdalena y esta parte del Pacífico, acá en Colombia, por ejemplo, no tienen muchas especies, ¿no? La filogenia, entonces, las hipóteses sobre la filogenia de este grupo, ¿no? La primera hipótesis fue, usando ahí, métodos filogenéticos y caracteres morfológicos, fue propuesta por Friu, en 94. Esta es una tesis del doctorado, ¿no? Entonces, básicamente, que Friu tiene ahí que estos grupos que eran reconocidos anteriormente como subfamílias o tribos, ¿no? Forman grupos monofléticos, pero la subfamílias Bunocefalini no forman grupos monofléticos, ¿no? Entonces, como vemos acá, algunos representantes, así como propuesto por Friu, ¿no? Por ejemplo, el género Pipero-Bunocefalos, que también es un género de cola larga, es relacionado con los aspriniles, y el género Xilithis, ¿no? Que es también un género que habita canales profundos de ríos, es más relacionado con el plomizontino, ¿no? Entonces, sabemos que un de estos grupos, pelo menos Bunocefalini, no es un grupo monoflético, ¿no? Yo propuse una filogenía molecular hace unos años, de este grupo, ¿no? Y la propuesta es similar a la propuesta de Friu, ¿no? Tenemos estos géneros pequeñitos acá, pequeñitos en el tamaño y el número de especies también, son pocas especies, ¿no? Que es Piseudo-Bunocefalos, Piseudo-Bunocefalos y Acanto-Bunocefalos, formando grupos, Piseudo-Bunocefalos formando un grupo humano de todas las demás especies, y Acanto formando un grupo humano de todas las demás especies, menos Piseudo-Bunocefalos, ¿no? Un grupo que sale de estos nodos basales, en el árbol, ¿no? Esto es similar a la propuesta de Friu, por caracteres morfológicos, pero la diferencia, la diferencia más grande, comparando las hipóteses moleculares morfológicas, es la posición de Xilífios y Pterobunocefalos, ¿no? Entonces, Xilífios y Pterobunocefalos forman un grupo monoflétrico con los otros astridíos, acá con Amaral y Bonocefalos, ¿no? Y en la hipótesis de Friu, Xilífios era grupo hermano de este grupo acá, y Pterobunocefalos era grupo hermano de este grupo acá. Entonces, un poquito de las diferencias, ¿no? Basado en esto propusimos una nueva clasificación ahí del grupo, ¿no? Tres subfamilias, ¿no? Este Acanto bonocefalos aún sigue como en ciertas series, ¿no? Algunas análisis ponen este Acanto bonocefalos como grupo hermano de Pseudo-Bunocefalos, ¿no? Entonces, quizás esta subfamilia que nosotros propusimos, Pseudo-Bunocefalos, va a ser composta de, por dos, puede ser composta por dos géneros, ¿no? Esa es otra alternativa a esta clasificación. ¿Listo? Y por último, solo quería comentar, ¿no? Que muchas especies de este grupo son bastante raras, ¿no? Se encuentran mucho en colecciones, como ya había dicho, ¿no? Quizás esto puede estar relacionado al facto de estas especies habitar en estos canales profundos de ríos, que son regiones poco muestradas, ¿no? Es difícil demostrar esta porción de ríos. Se necesita de un equipo especial, ¿no? Estas redes, necesita de un barco, ¿no? No es tan fácil mostrar en estas partes, ¿no? Por esto, estos especímenes aparecen poco en las colecciones ideológicas, ¿no? Entonces, basado en eso, para obtener información de la osteología de algunas especies, ¿no? Y para describir estas especies, en los últimos años hemos usado esta tecnología que se llama la microtomografía computadorizada, ¿no? Entonces, con esto podemos obtener esta información sobre caracteres osteológicos de estos grupos sin necesitar destruir el especímenio usando, en el caso de otras análisis osteológicas que son más comunes, ¿no? Entonces, es una técnica bastante interesante, no invasiva, que nos permitió estudiar algunas especies de estos grupos, ¿no? Solo para tener una idea, ¿no? Conocemos un ejemplar solo de esta especie, que es Xilipsofía, ¿no? Yo he visto bastantes fotografías en el comercio de acuario de esta especie, ¿no? Esto fue descrito para Dequitos, en Perú, ¿no? Entonces, hay más especímenes de este licho, pero en colecciones solo hay una, ¿no? De este micromizón de Orinoco describimos basado en dos especímenes y este otro micromizón acá de la cuenca del lago Maracalco describimos solo basado en tres especímenes, ¿no? Para ver cómo son raros algunas de estas especies. Listo, tranquila hasta acá. ¿Perguntas? Esto era lo que yo tenía para hablar sobre... ¿Qué hago? ¿Los aparatos que permiten hacer estas tomografías son comunes dentro de los laboratorios? ¿O es algo como más complejo? Sí, algo como... no son mucho comunes, es algo más complejo. Un tomógrafo de estos, de estos microtomógrafos, no se encuentra en cualquier sitio, ¿no? Entonces, déjame recordar. Yo creo que uno de estos, yo... Yo sé que uno, ahí está en el Museo de Nueva York. Sí, ahí hay uno. Yo creo que el Museo de San Pablo tiene un tomógrafo muy bueno también en la colección. Y yo creo que en Brasil, por lo menos en Ribeirón Preto, que es otro sitio que debe tener un tomógrafo. Pero no es tan común así. El equipo es bastante caro, ¿no? Quizás Vinicius, que va a nos hablar después un poquito, ha trabajado con esto y puede comentar también. Pero no es muy común. Sí, porque eso es una maravilla, ¿no? No se toca al animal. Sí, y esto yo hice en Texas, creo, esos tres, ¿no? Y son especímenes muy pequeños a luz. Este micromismo del Orinoco acá tiene, si no estoy equivocado, tiene dos puntos algo centímetros de longitud estándar. Entonces, estos huesos acá son muy pequeños. Entonces, uno puede mirar que la tecnología está tan avanzada hoy en día que logra identificar estos huesos, mismo siendo tan pequeñitos, ¿no? Muchas gracias, profe. Listo. Tachiana, ¿más alguna pregunta en el chat que yo no estoy mirando? Profe, no, por acá no hay más preguntas. De preferencia una que yo sepa responder, ¿no? Yo creo que por aquí hay una de las diferencias entre su familia de Aria y el profe ya la respondió. No, aún no lo sabría decir. Por aquí hay alguien, una pregunta de Enrique en las... Sí, yo vi esta pregunta, pero no sabría. Ah, ya, ya, ok, perfecto. Bueno, entonces esto que yo tenía para hablar sobre Afredinide, que es la familia que yo tengo más conocimiento ahí, ¿no? Además, para hoy vamos a hablar sobre dos otras familias importantes, que es Aucnepteride y Doradide, ¿no? Entonces, Aucnepteride es una familia bastante interesante de Bagris, ¿no? Es el grupo de manos de Doradide ahí. Y tiene algunas características bastante importantes ahí, ¿no? Para identificar un Aucnepteride, ¿no? Se puede con algunas características ahí, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo desnudo, ellos no tienen placas dérmicas esposas en el cuerpo ahí, ¿no? Así como los Doradide presentan un gran escudo cefálico, ¿no? Entonces, esta porción de la cabeza tiene un gran escudo cefálico que se une, que se queda conectado ahí con la espina dorsal, ¿no? Desde el hocico hasta la espina dorsal, un escudo cefálico bastante largo y ancho, ¿no? Tiene otra característica interesante, que es la presencia de este surco suborbital, un surco, un hueco, ¿no? Digamos así, abajo del ojo, ¿no? Entonces, se ve acá un hueco, en esta región abajo del ojo, ¿no? Que donde se queda la barbilla maxilar. Entonces, la barbilla maxilar, cuando está junto, adherida al cuerpo, se queda localizada, pasa por este surco suborbital, ¿no? Es una característica interesante, bastante peculiar de este grupo, ¿no? Además, en este grupo vemos algunas características interesantes en términos de órganos sexuales y de dimorfismo sexual, ¿no? Entonces, hay una apertura, por ejemplo, urogenital en la base o en la punta de los rayos de la letra anal, ¿no? Y algunos grupos, centromoclini, por ejemplo, presentan la letra anal bastante modificada. Que básicamente, los rayos son tan modificados que forman como un gonofodio ahí, como un órgano sexual que usan en la inseminación, ¿no? Entonces, podemos ver a letra anal aquí de una especie de táctea, creo, centromoclini, ¿no? Que está modificada siendo usada en este proceso de inseminación. Entonces, los machos inseminan su espermatozoide en las hembras. Entonces, es uno de los pocos grupos de celuliformes que vemos este proceso de inseminación. La inseminación en celuliformes no es algo muy común. Creo que, además de alquimperíde, si no estoy equivocado, también hay algunos loricarioides. Yo creo que astroglipide y escoloplacide también tienen inseminación. Pero es una característica un poco rara en los celuliformes, esa inseminación de los espermatozoides, ¿no? Y el neptiríde también tiene algo de modificación en la letra anal, ¿no? Esos rayos más largos, más anchos, que también son modificados en los machos. Y, además, de otras características, como la presencia de barbillones maxilares modificados en los machos. Y la letra dorsal también modificada en estos machos, ¿no? Vemos que la letra dorsal sigue ahí para la región anterior, ¿no? Se cree ahí que estas modificaciones pueden estar asociadas ahí al comportamiento sexual de estas especies. Algún tipo de amplexo, algún tipo de corte ahí, de algo noticial ahí que estas especies utilizan para su copulación. Bueno, en términos de diversidad, es un grupo bastante diverso, con 127 especies y 25 géneros, ¿no? Y podemos ver un poquito de la diversidad, ¿no? Entonces, hay algún centromoclínis acá, por ejemplo. Podemos ver centromoclos. Esto es una tática que, creo, este es un gifiro... Ahora me he perdido. Este es un... Este es un pez bastante pequeño, una miniatura que tenemos en el centro homoclínis. Ahora yo me olvidé el nombre del género, ¿no? Pero que quería decir que estos grupos varían bastante de tamaño, ¿no? Desde este género, que es bastante miniatura ahí, con cerca de 2 o 3 centímetros de longitud estándar, hasta peces bastante grandes como los del género argeniosos, ¿no? Que muchas veces son usados ahí comercialmente también, ¿no? Que ahí seguro pasan de los 35 centímetros o más, ¿no? De tamaño. Entonces, dentro de la familia vemos una variación de tamaño bastante... Tamaño bastante grande. Yo voy a recordar el nombre de este aparte. Me olvidé ahora. Bueno, la distribución quizás, el grupo de estos que estoy hablando hoy, que tiene una distribución más amplia en Sudamérica, entonces, son conocidos de casi todas las cuencas de la parte cisandina, ¿no? Obviamente no se encuentran porciones muy al sur de Argentina, acá. Y también en algunos ríos transandinos. Yo creo que en la cuenca del río Magdalena y del río Atrato. Y quizás una porción pequeña de Panamá se encuentran estas especies. Estas son algunas de las filogenías propuestas para el grupo. Entonces, es una de las últimas que salió basada solamente en morfología, ¿no? Que es el trabajo de Berindeli de 2014, ¿no? Que también es una filogenia de Dorale, ¿no? Entonces, él estudió los dos grupos, ¿no? Y la filogenía que salió el año pasado, no, dos años atrás de Calegari y colaboradores, ¿no? Que es una filogenía basada en evidencia total. O sea, usa tanto dados moleculares, cuanto dados morfológicos para proponer ahí las relaciones de parentesco. Y con eso proponer una clasificación, ¿no? Usando esta filogenía para proponer una clasificación. Entonces, hay bastante similitud entre estas dos hipótesis, ¿no? Quizás las diferencias más grandes son en términos de la clasificación de los géneros en este grupo acá que llamamos Centro Moclin. Yo creo que ahí está la divergencia más grande en términos de clasificación en este grupo, ¿no? El grupo, el pece pequeñito que yo me olvidé el nombre, Gela Noglanes, este grupito acá. Ok. Entonces, ahora me recordé. Entonces, solo para comentar esta divergencia en términos de relaciones filogenéticas, ¿no? Calegari, en este trabajo, propone otros géneros en Centro Moclin. Básicamente, cada grupo monoflético de estos es un género diferente en Centro Moclin. Y un trabajo que salió a poco, hace poco también, el año pasado, de Sarvento Suárez y Martín Espinheiro, basado solo en morfología, propone un número más pequeño de géneros para este grupo, ¿no? Entonces, básicamente, tiene un gran declado acá, formado por Tatia, ¿no? Entonces, todo esto es Tatia, mientras acá en esta filogenia cada grupito recibió un nombre de género diferente. Entonces, yo creo que en esta parte de Centro Moclin es donde existen más divergencias en términos de relaciones filogenéticas y también en términos de relaciones de parentesco. En términos de conocimiento que tenemos de estos alquimeterios, ¿no? Entonces, aún se describe, todos los años se describen bastantes especies de este grupo. Yo creo que casi todo año hay una especie nueva de Tacha, una especie nueva de Centro Moclos, ¿no? Yo creo que es la parte donde hay más diversidad para ser reconocida, ¿no? Entonces, este grupo tiene alrededor de 127 especies, ¿no? Y este trabajo reciente de Freitas y colaboradores sugiere que por el crecimiento de la curva de acumulación de especies, ¿no? Tenemos las descripciones, número de especies descritas por año acumuladas acá. Y por esta curva, ¿no? Sugiere que este número va a llegar hasta los 200 y pico, ¿no? Un aumento de casi 45% en el número de especies que se conoce actualmente. Entonces, aún existen muchas especies de este grupo para ser descritas y especies desconocidas, ¿sí? Listo. Preguntas. Esto era lo que tendría sobre el alquimeterios para hoy. Profesor, por aquí en el chat no escriben, no tienen consultas por ahora. Ok, gracias, gracias, Tatiana. Entonces, sigo y termino hablando sobre los dorales, ¿no? Entonces, la última familia que voy a hablar hoy, ¿no? Entonces, es un grupo también bastante interesante, ¿no? Puede ser fácilmente identificado por esta serie de placas laterales que estos peces tienen. Estas placas tienen unos espinos acá. Entonces, fácilmente se reconoce un dorado por esta característica, ¿no? Y esto está presente en casi todas las especies de dorado. Yo creo que hay una o una especie solamente que no tiene la presencia de estas placas. Entonces, es una característica bastante peculiar de estos peces que con esto deja fácil su identificación, ¿no? Su diversidad se reconoce más o menos 94 especies, siendo un fóssil. Hay un fóssil conocido de dorado, ¿no? Y esta diversidad está distribuida en 21 géneros, ¿no? Entonces, miramos acá solo para hacer una comparación con el grupo hermano, que es alquenepteride, ¿no? Alquenepteride tiene una diversidad más grande, 124 especies, y tiene menos géneros. Y entras dorado tiene una diversidad más pequeña y más géneros, ¿no? Entonces, donde se ubican ahí los géneros, a veces es un poco subjetivo, ¿no? Entonces, a veces no se relaciona en términos de riqueza de especies, ¿no? La característica interesante es que el conocimiento de dorado aumentó bastante desde el año 2005, ¿no? Yo comenté acá sobre el proyecto All Catfish Species Inventory, que fue más o menos alrededor de este año, ¿no? Y con esto, con la ayuda de este proyecto y otras cosas más, se empezaron a la descripción de diversas especies de este grupo, ¿no? Entonces, casi todos los géneros de dorado tienen una revisión taxonómica reciente y esto facilita mucho su identificación, ¿no? Entonces, uno cuando sabe el género busca ahí la bibliografía y casi todos los géneros tienen una revisión taxonómica. Esto es bastante importante ahí para el reconocimiento de estas especies y también para facilitar su identificación. Así como Octimteride, apresenta una divergencia, ¿no? Un rango de tamaño bastante grande, ¿no? Hay especies del género Pisopixis, que es este pececito acá, pequeñito, ¿no? Que tiene ahí la longitud estándar de 2 centímetros, ¿no? Cuando adultos, ¿no? Ya otras especies, como la especie del género Oxidora, que es este grande acá, llegan ahí hasta más de un metro de tamaño, ¿no? Una variación bastante grande, ¿no? Eso es como ya había comentado, ¿no? Posee una serie de escudos óseos en la lateral del cuerpo y a veces también la parte dorsal acá, en la parte mediana dorsal y ventral, ¿no? En algunos grupos, ¿no? Pero esta lateral, esta serie de escudos laterales con estas espinas, acá se presenta en casi todas las especies de dorales, ¿no? Así como los alfinipteridos, apresenta un escudo bastante bien desarrollado, cefálico, ¿no? Y que, como ustedes pueden ver acá, junta todos esos huesos de la cabeza, se juntan a la espina dorsal, ¿no? Entonces, tiene placas en toda esa región dorsal de la cabeza, ¿no? Y posuen vejigas natatorias bastante elaboradas, ¿no? Podemos ver algunas de estas vejigas acá, ¿no? Y estas vejigas natatorias, a veces, son importantes para el reconocimiento de especies. Entonces, muchas veces es un carácter importante taxonómico, ¿no? Entonces, hay una serie de vertículos acá, una serie de ramificaciones, ¿no? Que tienen alguna importancia taxonómica y para identificar estas especies, ¿no? Lo que es interesante de esta vejiga, y así como en alfinipteride también, es que estas vejigas, esta parte anterior, podemos ver esta parte anterior de la vejiga acá, está asociado a este hueso, este hueso pequeño acá, ¿no? En la parte dorsal de la vejiga, y toda la vejiga se queda acá, más o menos. Con este hueso que se llama ramo mileriano, ¿no? Entonces, es un hueso pequeño asociado a estas primeras vértebras acá, ¿no? Que se queda ahí, digamos, fijada o junta con la porción dorsal de esta vejiga natatoria, ¿no? Y este hueso junto con músculos, asociado a músculos, es capaz de generar movimientos que generan también sonidos de esta vejiga natatoria. Entonces, se puede a veces escuchar un dorado ahí, hacer ruidos, ¿no? Que es básicamente la vejiga natatoria siendo movida ahí con la ayuda de este ramo mileriano de las primeras vértebras de la columna vertebral, ¿no? Entonces, estas son, algunas especies ahí son capaces de producir algún tipo de sonido. Bueno, entonces, ya hablé un poco sobre la diversidad, ¿no? Entonces, 96 especies ahí distribuidas en 31 géneros, ¿no? Podemos ver que algunos grupos son bastante distintos, ¿no? Tenemos grupos más, algunos géneros ahí como leptodoras, que son, tienen especies más, con la cola más larga, ¿no? Algunas especies de tamaños más pequeños y bastante más espinosas, ¿no? Como este astrodoradín, aquí, acá, ¿no? Entonces, un grupo también bastante diversos en términos morfológicos, ¿no? En términos de la distribución, tiene una distribución bastante grande, así como, parecido con el finepteríde, ¿no? Con la excepción de muchos ríos de la costa de Brasil. Entonces, con la excepción de algunos ríos grandes, acá, que cada uno tiene una especie endémica, estos tres ríos, acá, los demás, creo, de la costa de Brasil, no son, no tienen dorados, ¿no? Pero el resto, todo el, casi todo el resto del continente se encuentra dorados. Yo creo que en Magdalena también, no estoy seguro sobre el atrato, y creo que en la parte pacífica no hay dorados, ¿no? En general, estas especies se asocian a ríos grandes, no se encuentran en ambientes de ríos grandes, ¿no? Entonces, si este sistema es, este sistema son muchas veces ríos pequeños, entonces, los horarios ahí no se adaptan a esos ambientes más pequeños, ¿no? Pero una distribución también bastante grande. En términos de la filogénia, también, tanto la filogénia morfológica, como la filogénia molecular, presentan bastantes similitudes, ¿no? La diferencia más grande que yo iba a comentar, en términos de la posición de este grupo, que puede ser una, se han llamado de una subfamilia, acá, Verde y Meirini, ¿no? Que son las especies que viven en la costa de Brasil, ¿no? Entonces, de acuerdo con los dados morfológicos, este Verde y Meirini, estas especies de la costa de Brasil, ¿no? De esos ríos de la costa de Brasil, son un grupo, forman un grupo hermano de todas las demás especies de Doradine, ¿no? Y ya, en los dados moleculares, la divergencia sería esta, que no, que este grupo llamado Astrodoradine, acá, sería el grupo hermano de todos los demás Doradines, y el grupo de Verde y Meiria, formaría un grupo monofilético, acá, podría ser una subfamilia aquí, por ejemplo, que es un poco, se quiere salir de un nodo un poco más interno en la filogenía, ¿no? Entonces, este grupo Verde y Meiria, por esta filogenía de Maríngeles Arce, ahí, es un grupo hermano de todos los demás Doradines, menos los Astrodoradines. Entonces, esta sería una de las diferencias entre las topologías usando dados morfológicos, y las topologías usando dados moleculares. Un facto, una cosa interesante de Doradines, es que existen especies fósiles de este grupo, por lo menos una especie fósil, ¿no? Entonces, esta especie fue descrito, no hace mucho, en el año 2017, de esta formación urumaco, que se queda ahí, en esta porción más costera, de Venezuela, ¿no? Entonces, de ahí salieron varios fósiles de estiluriformes importantes, ¿no? Importantes ahí, por ejemplo, para la calibración de filogenías, ¿no? Entonces, si uno quiere estimar tempos de divergencias entre especies, es importante tener estos grupos fósiles que nos ayudan a hacer estas estimativas, ¿no? Entonces, se sabe que estas especies de esta formación son del Mioceno, ¿no? Del período del Mioceno. Entonces, hay por lo menos una especie descrita de allá, que es Doras yonei, ¿no? Y Doras es un género, por ejemplo, que tiene especies viventes, ¿no? Entonces, se puede ver que hay algunos fósiles antiguos, relativamente antiguos del Mioceno, ya tienen una forma bastante actual en términos de morfología, ¿no? Ya que Doras es un género que presenta especies viventes, ¿no? Entonces, esta especie básicamente fue descrito ahí, basado en estas espinas pectorales y estos huesos asociados a esta letra pectoral, acá, el cleitro, acá, el coracoa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, acá, en estos huesos, ya tienen información para decir que esta especie pertenece al género Doras, ¿no? Y además es una especie nueva, nueva dentro del género Doras, ¿no? Entonces, esta especie y otros fósiles también son conocidos de esta formación urumaco en Venezuela, ¿no? que es bastante importante ahí para estimar algunas divergencias, ¿no? Entonces, esto era lo que yo tenía sobre Doras, no sé si hay preguntas, comentarios. profesor, profesor, hay algunas preguntas aquí en el chat. La primera dice, aukenipteride, aukenipteride, entonces, hasta ahora se propondría como dividido en dos subfamilias, centromocline y eukinipterine. Sí, la respuesta es así, actualmente se divide, déjame volver, en estas dos subfamilias, ¿no? Centromocline y eukinipterine, ¿no? Y tanto la hipótesis morfológica, cuanto la hipótesis, pelo menos una de las más recientes de Birindeli de 2014, y cuanto la hipótesis usando dados morfológicos y moleculares de Calegari, suportan la monofilia de estas dos subfamilias. Una diferencia acá, que ustedes pueden ver, es que, déjame ver, yo creo que esta especie acá, pseudotáctea, este género, ¿no? que es un género monotípico, en la filogenía de Birindeli, se encuentra, acá, es un eukinipterine, por los datos morfológicos, ¿no? Entonces, sugiere que este género es un eukinipterine, mientras usando dados morfológicos y moleculares, no, esto sugiere que pseudotáctea, es un centromocline, como podemos ver acá, ¿listo? Entonces, es una pequeña diferencia ahí, pero en general, la composición de centromocline y eukinipterine, son bastante similares en estas hipótesis. Bueno, otra pregunta, dice, ¿qué clave taxonómica y o literatura se podría utilizar para identificar los doradidos de Perú? Bueno, los doradidos de Perú, entonces, yo sugiero, un libro bastante interesante que salió hace poco, unos años atrás, es el guía, guía de peces de la Amazonia, Orinoco y Guiandas, ahí hay claves de identificación para género, entonces, tú podrías empezar por ahí, ¿no? Y dentro de género, hay varias publicaciones, entonces, tocaría buscar ahí, tocaría hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una revisión reciente de, solo para comentar algunas, ¿no? Hay una revisión reciente de Tatia, hay trabajos recientes de Helen Oglanes, también, ¿no? En Alcinepterini, hay varios grupos que fueron revisados por Richard Vare, en los, los años 90 y 2000, entonces, hay varios de estos géneros que tienen revisiones de, de Alcinepterini, ¿no? Richard Vare junto con Cao Ferraris, ¿no? Entonces, yo escribo en el chat, ¿no? Entonces, ahí también tendría, tendría, tendría que buscar, entonces, Richard Vare y Cao Ferraris, ellos produjeron bastante cosas en Alcinepterini, ¿no? En varios, revisión de varios géneros, y en términos de Dorare, también hay varios, varios trabajos por Mark Sabay, ¿no? Entonces, Mark Sabay, se busca, ahí junto con el nombre de género, ¿no? De Dorare, tú probablemente vas a encontrar una revisión de este grupo, ¿no? Entonces, esto, esto sería que sugiero para identificación de, de, de estos grupos amazónicos, ¿no? Profesor, ahí en el chat, si usted quiere, puede leer las otras dos preguntas del, del participante, Otto, Otto Enrique. ¿Cuál es el estatus de las poblaciones de los vagas del género megalodores? Tantos, Otto, yo no sé qué tú quieres decir en términos de estatus, yo creo que en términos taxonómicos hay pocas especies, ¿no? Yo creo que megalodores tienen, no sé si hay dos especies, entonces, básicamente hay uranoscopos, que es una especie ampliamente distribuida, y yo creo que hay otra especie quizás para Orinoco, la parte del río negro, algo así, entonces la diversidad es, es poca, pero no, para este grupo en específico no hay una revisión reciente, ¿no? Pero, pero quizás si tú, si tú escribes para Max Abey, ¿no? Va a te contar que básicamente la diversidad que tengo ahí es, es lo que, lo que se sabe en términos del Klopska, no hay especies, no creo que hay especies nuevas para describir, ¿no? Y la formación uromaco es mioceno, es 8 millones, creo, es el periodo, 8 o 9 millones por ahí, es, es, es relativamente, más o menos, en el mioceno es relativamente reciente, entonces, más o menos 8 millones. Bueno, yo no sé si hay más preguntas, ¿comentarios? Mira, antes de dar la palabra para, para Vinicius, ¿no? Como comenzamos un poco tarde, yo solo para no, yo comentei que yo tenía una parte sobre biografía, entonces déjame pasar bastante rápido por esta parte, en estos grupos, ¿no? Solo para no, 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 no quedar sin, yo creo que en 10 minutos acabo esto, y doy la palabra para, para, para Vinicius. ¿De acuerdo, Vinicius? Tranquilo por ti. De acuerdo, de acuerdo. Listo, entonces déjame volver, ¿yo sigo compartiendo la pantalla o no? Pare de compartir. Sí, profesor, la está compartiendo, ahí ya está en pantalla completa. Ok, bueno, entonces, como yo había comentado, yo, yo, yo estudié un poco la biografía de estos grupos, y mi idea era evaluar un poco, un poco la formación de la cuenca amazónica, y también el, no sé cómo decir eso en español, el levantamiento de los andes. Esas son las preguntas, las preguntas biogeográficas que yo tenía, ¿no? Que yo estaba interesado, y yo creía que estos grupos son muy importantes para responder a estas preguntas, ¿no? Primero que uno tiene fósiles, entonces, tú puedes tener una datación, usando estos fósiles de la formación de unidos, uromaco, ¿no? Entonces, tener el tiempo de divergencia de estos, de estos linajes, ¿no? Y así comparar con aspectos paleogeográficos de la formación de esta área en Sudamérica. Y también son grupos que tienen filogenías moleculares bastante, digamos, llenas, con bastantes especímenes, ¿no? Con bastantes especies representando. Entonces, esto es muy importante también cuando uno está interesado en trabajar algo en biografía, ¿no? Hay que tener información filogenética del grupo, ¿no? Y de varias especies del grupo, ¿no? Si te faltan muchas cosas, tú acabas por no poder decir mucho, ¿no? Entonces, solo un poquito sobre la historia de esta formación de los... Yo creo que ya han visto algo ahí en las otras clases, ¿no? Pero el río Amazonas tiene una historia bastante interesante en su formación, ¿no? Por mucho tiempo, este río corrió... fluyó, ¿no? Paralelo a los Andes, ¿no? Y su fós era donde hoy en día es básicamente Venezuela, ¿no? Entonces, toda esa cuenca del propio Amazonas durante el bioceno, ahí cerca de 21 millones de años, tenía esta... fluía en esta dirección, ¿ok? Y la... el divisor de aguas en el Amazonas era alrededor de esta región en Brasil, acá, ¿no? Porque ya conocemos también por... por arco de... a veces por arco de Purús. Alrededor del arco de Purús era la porción donde pasía este divisor de aguas entre las Amazónicas y esas otras cuencas que drenaban el escudo brasileño y el escudo de Guiana, acá en Brasil, ¿no? Entonces, durante la evolución y el levantamiento de los Andes, ¿no? Esta región comenzó a se modificar, ¿no? Con la formación de sedimento y su regimiento de esta porción, acá, que se llama Marco de Valperes, hubo la separación de estas dos cuentas, ¿no? Y la formación del río Orinoco, ¿no? Entonces, el río Amazonas pasó a fluir hacia... hacia el Atlántico, esta porción del Atlántico en Brasil, solamente hace 8 o 9 millones de años atrás, ¿no? Porque por mucho tiempo este río corría paralelo a los Andes y su voz era en esta parte del Caribe. ¿Listo? ¿Cómo se sabe esto? Una de las cosas, informaciones que te hacen saber que la formación fue así fue que tenemos sedimentos andinos en esta isla, acá, en estas porciones de la foz, de la cuenca del Amazonas, llegando sedimentos que fluyen desde acá, ¿no? Sedimentos andinos llegando acá y se sedimentando solamente hace este periodo de templo, hace 8 o 9 millones de años, ¿no? Entonces, esto es una de las informaciones que... que... que tenemos sobre la formación de la cuenca del río Amazonas, ¿no? La cuenca actual del río Amazonas, ¿no? Y otros aspectos que a mí me parece interesante son la... es la formación de estas cuencas translandinas, ¿no? El levantamiento de estas cordilleras que separaron ahí la cuenca del Maracaibo y la cuenca del Magdalena que también fue ahí durante el Mioceno, ¿no? Durante este periodo. Un poquito más antiguo, quizás 12 millones de años, algunas cordilleras, ¿no? Pero alrededor del Mioceno tuvieron levantamientos importantes que separaron estas cuencas, ¿no? Que separaron básicamente lo que llamamos hoy en día de cisandino, ¿no? Las cuencas cisandinas, acá, Amazonas, el Odinoco, y las cuencas transandinas, ¿no? Que son básicamente las cuencas del río Maracaibo y Magdalena, ¿ok? Bueno, entonces, usando estos grupos, ¿no? Que básicamente yo hice una filogenía datada de estos grupos, usando estos fósiles de Dorale, ¿no? Entonces, una filogenía para Alcinteril, Asperidinil y Dorale, ¿no? Usando datos disponibles en la internet y yo hice una análisis que se llama de análisis de reconstrucción ancestral de área. Yo estaba interesado en saber las áreas ancestrales para cada uno de estos linajes, ¿no? Así yo podría decir que cómo fue la formación de estas áreas y si la evolución de estos grupos también cuadra con la evolución de estas áreas. Entonces, yo usé una análisis en un paquete de R que se llama BioGiobers que estima estas áreas ancestrales para cada una de estas linajes, ¿no? Y usa estos diferentes modelos de evolución de áreas para estimar estas áreas. Entonces, uno elige el modelo más probable para la formación de estas áreas, ¿no? La diferencia es que algunos de estos modelos comportan y contienen algunos de estos eventos y otros modelos no. Entonces, por ejemplo, podemos ver la comparación de cada uno de estos modelos de evolución de área acá. que este acá, por ejemplo, permite la evolución de las áreas o tener un evento de simpatría cuando las poblaciones son, tienen una amplia distribución, ¿no? Entonces, eso básicamente sería la diferencia de este modelo B y área del DEC y del DIVA que son otros modelos para entender evoluciones de área, ¿no? Entonces, esta ahí sería la diferencia entre estos modelos, ¿no? Bueno, entonces, yo hice una comparación entre modelos, acá fueron los modelos más probables para la evolución de las áreas en cada una de estas regiones, ¿no? Y como aspectos interesantes de la evolución de cada uno de estos grupos, ¿no? En términos de área, que casi todas estas familias, estos grupos, y acá les muestro a Spredinide por ejemplo, tuvieron su su diversificación, la origen de su diversificación en la área que llamamos Western Amazon, en esta porción más occidental de la cuenca basónica. Entonces, el comienzo de la diversificación de estos grupos fue ahí en esta área, ¿no? Tenemos algunos eventos, por ejemplo, que sugieren que la separación entre Magdalena y Maracaibo y las otras cuencas cisandinas fueron eventos vicarientes, ¿no? Entonces, si uno reconstruye esas áreas ancestrales, recompone algunos eventos vicarientes para estas áreas, ¿no? o sea, la cordillera levantó, se erguió, no sé la palabra para se erguer, pero hubo el crecimiento de la cordillera, separó estas cuencas y por esto hay grupos diferentes en cada uno de estos lados de esta cordillera, ¿no? Estos eventos fueron en el mioceno, de ocurrir en el mioceno, ¿no? Hay alrededor de 15 y 6 millones de años atrás. Yo tengo una pregunta, un comentario en el chat, no sé si es una pregunta. En el chat, no, pero sí, Katia, Katia Milagros levantó la mano. Katia, si quieres, puedes hacer la pregunta, por favor. Estoy escuchando, solo. Katia, activa tu micrófono para que te podamos escuchar. Sí. Dice que fue un error que levantó la mano por error. Tranquilo. Entonces, solo para terminar esta parte y no entrar en el tiempo de Vinicius, ¿no? Interesante también que la literatura en geología nos dice que este suerimiento de estas corrigueras en esta porción fueron, fueron, ocurrieron también alrededor de este periodo en el mioceno, ¿no? Entonces, quizás ahí esto justifica algunos eventos vicariantes en estos en estos linajes de Aspre de Niño, ¿no? Y esto ocurre también en la familia Ocnictería y Doral, ¿no? Y pasando esta parte de los translandinos, hablando de la formación del Amazonas, ¿no? Y algunos grupos, ¿no? También vemos esa separación entre cuentas del Orinoco y Amazonas, también en periodos de ahí alrededor de 8 o 7 millones de años, ¿no? Y es el periodo que tenemos, que tenemos, que sugiere que fue la división, que fue la formación del río Amazonas, ¿no? Entonces, el río Amazonas paró de correr para esta parte del Caribe en esta cuenta proto-amazónica y empezó a correr para el Atlántico acá en Brasil, alrededor de este periodo de entre 9 y 8 millones de años atrás, ¿no? Y con esto hubo la formación de lo que conocemos hoy actualmente pero de la de la cuenca del Orinoco, ¿no? Hubo la separación de esas dos cuentas, ¿no? Y esto también se reflete en algunos eventos dicariantes, ¿no? De separación que vemos en algunos linajes de las predinidas alrededor de este periodo, ¿no? Entonces, qué pena contigo, Vinicius, yo termino por acá. Entonces, quizás si yo tengo un tiempito, yo puedo hablar más sobre esto en mi clase de que voy a hablar sobre otras órdenes, pero si no hay más preguntas, yo termino mi presentación acá y Vinicius puede compartir sus diapositivas. Profesor Tiago, muchísimas gracias. Por aquí sí tenemos una pregunta. Si quiere, usted la puede leer directamente del chat. Sí, sí. ¿A qué terminó la presentación? Listo. Hola, hola, profesor Otto. Entonces, el Arco de Purús es el que conocemos que separaba esta región amazónica antigamente, ¿no? Entonces, a la izquierda, a la occidente del Arco Purús, corrían ríos que tenían su foz en este sistema proto-amazón orinoco que tenían que tenían su foz en lo que hoy básicamente Urumaco, que es Venezuela, tenía su foz en el Caribe, ahí, ¿no? Y del Arco del Purús para derecha, ¿no? O para el lado oriental, corrieron estos ríos de escudo, en el escudo brasileño, que tenían su foz donde hoy hoy en día es el Amazonas. Entonces, básicamente, la importancia es que por mucho tiempo este arco fue el que separó estas proto-cuentas, ¿no? Que después, cuando el Amazonas empezó a correr hacia el oriente, ¿no? Este arco desapareció, ¿no? Fue sumergido por sedimentos, quizás. Pero listo, ¿más alguna pregunta? Mira, me ría acá, mi pregunta, ¿cuáles son los datos necesarios? Esa es una análisis que tú necesitas un árbol, lo genético, con las especies y dataciones, ¿no? Dataciones no son tan necesarias si tú no vas a hacer una comparación con la paleogeografía, pero en mi caso, como yo estaba interesado en hacer comparaciones con eventos paleogeográficos, yo necesitaba dataciones de estos eventos de divergencia en las filogenias. Y la área donde ocurren los terminales, ¿no? Entonces, saber en qué cuencas ocurren las especies terminales que tú tienes en esta filogenia. Entonces, básicamente, para hacer análisis ancestrales tú necesitas estas dos cosas, una filogenia y información sobre las áreas donde ocurren estas especies. Profe, ¿me escuchas, Tiago? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Profe, tú hiciste este análisis con esas tres familias que nos habías dicho, pero si yo decidiera hacerlo, por ejemplo, con la familia del género que tostoma los oricarios, ¿los resultados serían similares o los resultados dependerían de la familia que uno escoja o del tazón que uno escoja? Mira, ojalá serían similares si la evolución de que tostoma fue influenciada por las mismas cosas que influenciaron la familia, la evolución de la familia doraria alquimipteride y asperinide, ¿no? Pero toca lembrar que mira, que tostoma es un género un poco de las partes altas, ¿no? Y estas familias que yo estaba hablando son básicamente grupos de partes más bajas, entonces quizás la historia puede ser diferente ahí, Oscar. Pero sí, se podría tratar, toca mirar, toca hacer la análisis y verificar esto, ¿no? Sí, entonces, profe, para complementar ¿qué requisitos se tendrían que tener en cuenta para hacer, escoger estos grupos para hacer este tipo de análisis? Los requisitos yo creo que dependen de tu pregunta. Como mi pregunta era sobre su erguimiento andino y la formación de la cuenca moderna del río Amazonas, tienen que ser grupos que estén ahí, ¿no? Y que quizás evolucionaron en este periodo que uno propone fue la formación de estas cuentas. Entonces, ese es el primer requisito, depende de tu pregunta, ¿no? Tú vas a elegir tu grupo de peces siempre asociado a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo Aspreznibe, por ejemplo, tiene bastante taxones transandinos? Yo creo que podría ser un importante grupo para responder a esta cuestión sobre la separación de estas cuentas por la evolución de las cordilleras, ¿no? Entonces, tiene que pensar esto también. listo, muchas gracias profesor Tiago. Y Jason, levantó la mano, ¿quieres hablar, Jason? Sí, boa tarde, profesor Tiago. Creo que ya resolvió la pregunta en parte, pero tengo la pregunta de cuál sería una explicación de la distribución de las especies encima de los Andes, por ejemplo, en las partes altas. Sí, mira, este trabajo, yo trabajé básicamente con grupos que no se encuentran en partes altas. Yo creo que más alto que 300 metros, ahí no son muy comunes, ¿no? Entonces, es un grupo básicamente de terras bajas y responde a la evolución de estas áreas en las terras bajas, ¿no? Hay grupos que son adaptados en regiones más altas en Los Andes y evolucionan mucho con el surgimiento de estas cadenas, como por ejemplo los astrolépidos, los propios tricomiteríos, ¿no? Y yo yo creería que la la evolución en términos de estos grupos no serían las mismas. Yo creería que podrían tener otras, presentar otros padrones, ¿no? Ya que son grupos que son muy susceptibles a captura de cabecera, ¿no? Entonces, cualquier cuenca ahí próxima donde la evolución de estas cordilleras podrían, podrían, a través de la dispersión, dispersar estas especies, ¿no? Entonces, yo no esperaría los mismos padrones para alguno de estos grupos. Tocaría mirar. Y tu portugués es muy mejor que mi español. Gracias. Gracias. Listo. Y solo para terminar acá, me ría, la pregunta sería tener, ¿necesario tener datos de alguna región renómica en especial? Mira, esto depende de tener un árbol que tú confías, ¿no? Para estas análisis, yo tenía, por ejemplo, para mi grupo, yo tengo cinco remes, ¿no? Sequenciados, que no es tan poco, pero también no mucho, si uno compara con análisis renómicas hoy en día, ¿no? Pero hay grupos que tienen tres remes, ¿no? Tocaría mirar la confianza que tú tienes en tu árbol filogenético, ¿no? Y tenga en cuenta que un árbol filogenético es siempre una hipótesis, ¿no? No sé si por si acaso alguien rechazar esto en el futuro, ¿no? Hace parte de la ciencia, ¿no? Yo no sé, no sabría decir el mínimo, ¿no? Uno, quizás. Y listo, Pablo pregunta acá, para realizar este tipo de trabajos, ¿sabes que la taxonomía? Sí, esto es bastante importante, porque la taxonomía también te ayuda a saber la distribución, Pablo. Por ejemplo, tú tienes cosas así, óplias, malabáricas, ¿no? No sé, una especie ampliamente distribuida, que en realidad es un complejo de especies, ¿no? Y esto, a veces, es muy difícil usar estos tipos de especies en análisis biogeográficas, ¿no? Porque la distribución amplia te, digamos así, te borra un poco de la información biogeográfica, ¿no? Entonces, sería interesante así, tener, para responder preguntas biogeográficas, preferir grupos que son bastante resueltos en términos de su taxonomía. Que pena, y de una, Vinicius, puede botar tu apresentación ahí, desculpa, promete o tu tiempo, pero yo creo que la clase de hoy es a las 4 horas, ¿no? Como que las 2 a las 6, ¿no? No, yo creo que es a las 2 a las 4, ¿no? Tatiana, puede nos ayudar ahí. Sí, bueno, originalmente la teníamos abierta, programada en la invitación hasta las 5, pero yo creo que podemos ampliarlo unos minutos más para poder tener la clase completa del profesor Vinicius, creo que todos aquí estamos muy interesados en el tema y creo que la mayoría no tendríamos inconvenientes. Pues antes de continuar, quiero darle las gracias al profesor Tiago por toda esa información que nos brindó, por compartir todo su conocimiento y recordarles que también en la carpeta de bibliografía el profesor Tiago ha compartido información y puede seguir compartiendo si lo cree pertinente. Muchísimas gracias profesor Tiago. No, gracias a ti Tatiana y gracias a todos. Gracias. Gracias.